¡Hey! ¿Qué tal la gente? Señoras y señores de la reacción, yo soy Mateo Ayo y bienvenidos a una reacción más señores Estamos en un capítulo más de yo y los señores Tardos Crusaders Season 2, capítulo número 10 Vamos a ver qué tal con esto, porque nos quedamos en que ya llegaron fin al último enemigo o usuario de Stunt Vamos a ver quién es el nuevo Y pues, emocionados Vamos con el capítulo Y muchísimas gracias por el apoyo ¡Ay! ¡Ya estamos bien cerca, loco! ¡Ay, no más que Diosito, güey! Es que no sé, es por no ver, pero es por no ver, pero es por no ver Pero cómo me cagaba Dios, güey, cuando lo empecé a ver con Jonathan y eso de... En esos tiempos, ¿sabes? Pero pues ahorita es como que, ah, Diosito Tal vez por que te lo pintan así, ¿sabes? Sí, aquí estamos Bueno, pues supongo que... Si no le dan la información Bueno, va a ser como el chavo Ya que le sirve, ya que le compre, no, no sé En Egipto, vamos a decir, ya sabía No, hombre, le estaba vacilando No hay duda, debe ser ese edificio Hasta agregar esto en plan de Uy, esto sí sabe, sabe No sabe, juega, pero pues Falta que no se nosotre de spam, güey, porque atapar eso, ¿sabes? ¿Están jugando a alguien que pregunta más cosas o qué verga? ¡Alguno, respóndese! Mira, yo si estuviera ahí, güey Por lo mismo, por fastidio, soy cerco, güey Diría Méteme, me brinco dos capítulos Porque el título se llama primera parte Me brinco dos capítulos, güey Le digo, no Voy a pronuncerle otro Ya está, ¿sabes? Me quedaré con tu alma Es que al que me da cuenta, si iba Si iba a ser uno se revestando Bueno, creo que está más de claro, ¿no? Se ve el momento que salió Llamativo y sorpresivo Jajaja, pues los dos Pero bueno, primero uno La primera parte ganó Pero es que ganó No por qué, dijo Ganó porque habló Habló primero El Póneres Siempre se lo aplican, güey Póneres, habla de que va a pasar algo No va a pasar De huevo Nosotros estamos que robando La muerte de Póneres No, no, es tan clickbaitero Ahora no es porque es igual ¿Te imaginas? No mames Ya, tal cual La huevo a estar escondido, güey Bueno, pues no mintió Sabe dónde está el escondido Por lo mismo Porque me traje escondido Jaja, llegando a la suya Para acabar Las respuestas bien truqueadas Las respuestas y las relaciones Se tratan de lo mismo De engañar a otro Progú está loco Debería estar mal Pero por... Jaja Sí, de hecho Voy a ir No, no, no 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 esta cachucha ahi con las frases va a cortar, va a cortar la bueno pues la consiguió yo siempre he dicho tambien cuando son tipo de apuestas y que esta uno y uno, uno y uno y uno que puede aguantar hasta tal punto y ademas para adelante no sabes como que si cuesta el regalo un poquito esta bien pero hasta el punto que tu sabes como mínimo intentalo para que te ahorres un chingo de tiempo y para que puedas ser mas asiguiente sabes porque un algodón entre tu dedo esta escurriendo el liquido oooook kakeko es otro caso no es trampa si no te descubre bueno no es trampa pero pero me gusto mucho verle la oooook ah no que verle la cara desesperado ahorita pero ahora aun tiene la cara mas desesperado no es que esta un poquito y un chalita gambling yo se wey aparte ilusionista como mentalista perdón ¿comooo? Pero bueno, ¿tiene aún el godono o ya el sexo vio suficientemente? No, es que tampoco es un movimiento sospechoso Porque aparte lo hizo desde arriba, ¿sabes? ¿Van a dar un truco o lo van a dejar así porque sí? O sea, ¿van a decir el truco más que nada o lo van a dejar así porque sí? Nada más ¡Mr. Jester! ¿Se viene F y pa'l lobby? ¿Se viene F y pa'l lobby? ¿What? ¿Su problema ya se lo llevó? ¿Por qué? Porque se tardó. Dios no sabe que dentro de su corazón... Ok, porque ya sabe que había perdido, lol Pero pues... ¿Quién sabe? Mete la moneda, ¿quién sabe? Pero bueno... Ah, ya se derramó y... No, no llores, hombre... Si me matan los... Se lo matan en el mundial... ¡Pero mete una vergüenza! ¡Hazlo sufrir! ¡La tortura! ¡Verdad! Verga, güey... Está todo momento de tensión, güey, hasta yo estar así... Pero... ¿Quién va a hacer...? Aguanta, aguanta... Mira... Mira... Es la razón... Sí, yo también tengo duda de cómo es que ayudó... Ahora está derretido... Pero... Hace un poco de electroxolido en la base del vaso... Eh... Oh... Por eso que quiso meterla desde el otro lado... Le gritó para el calor del sol al moverse... Ok... Ya, 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 ya... Ok, por eso se movió entonces... Ya, 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 ya... Saca la tarde... Saca la tarde... Terminemos el juego con un poker... Eh... Yo pensé que Yotori va a ser el último... O ganan aquí... O se lo van a dejar a Apple... Que no se quedó con quien Apple... Pero es que ocupamos a Gakio... O ocupamos a Gakioina aquí, güey... Si, lo mismo que también piensas... A mí no veo cómo tienen a mí, güey... Esperado... Es decir, el usuario están... Que más nada... Mortificado, ¿sabes? Pero bueno... Es algo que tengo que hacer... Y se acaba... Dios... Qué capitulazo, eh... Aguantan, aguantan... Ahí está... Güey, qué capitulazo... Lo gustó muchísimo... Oh... Ha rebasado a los demás... Sin duda... Gente, hasta aquí la reacción de este capítulo... Ya saben que pueden darle like... Y suscribirse... Pueden tratar de subir la reacción al opening... Entre hoy y mañana... Ahorita más tarde... Porque hoy tengo otro capítulo... Más que subir otro anime... Así que entre hoy y mañana... Vamos a hablar de la reacción al opening... Ya que ya me iban a poder reaccionar... Entonces, gente... Sin nada más que decir más... Que muchísimas gracias por el apoyo... Y yo soy muy contento... Adiós... 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 Adiós...